No, de mundo gamer, donde jugaremos una versión, no, un mundo nuevo, porque actualmente pues apareció en la noche y me mataron, así que pues apareceré en este mundo. Este mundo no creo que se elimine, ya que yo le vi mucha, mucho espacio donde hacer la casa y eso. Entonces, no sé si haremos la casa de madera o de roca, sino es de que vamos a hacer la madera, porque de roca lo que ya uníamos mucho para hacer una casa así. Entonces, si quieren, pues como ustedes quieran, si quieren de madera, de roca o de otros materiales, como quieran. Pero, una casa del árbol también podría ser, no suena nada mal, así que bueno, pues iniciamos ahora a hacer este juego. Crateamos la mesa de crafteo, se me van las palabras. Entonces, pues, hacernos el hogar profesional, mientras que hacemos la mansión grande, en el cielo yo creo que puede ser una sugerencia. Ya, aquí no aparecen tantos enemigos, así que yo creo que puede, podría ser en, podría ser en, en, se me van las palabras. Podría ser en, no, no alta. Así que la decisión es suya, o la hago alta o la hago baja. Así que, bueno, de eso yo lo sé, yo se los dejo a ustedes. A ver ustedes que me contestan o no. Entonces, pues, aquí estamos en otro video. Estamos en Minecraft, no, estamos en Gofcraft. Si alguien no lo dejen instalar Minecraft gratis, no lo dejen instalar Minecraft. Que descargue este Gofcraft. Al principio, también, te va a decir en instalar sesión al, 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 al Xbox. Pero, si quieres, pues, apláctale a iniciar sesión y te va a aparecer Minecraft. Así que, bueno. Pues, sí, así va a ser. Este no, este va a ser nuestro hogar provisional. No va a ser de toda la vida. Así que, bueno. Pues, no me pierdo. Vamos a seguir picando. Y me voy a hacer de pérdida un hacha. Y listo. Mi panzo. Pues, no me hubiera hecho una pala, también. Ya que necesita mucha tierra esto. O lo podría hacer tierra al principio y luego de... Y luego de... Lo bueno es que esto no se gasta así. Así que, bueno. Pues, como ustedes quieran... Bueno, no se me ha partido el de madera. Con el de madera voy a picar esto que no tengo que... Sí me alcanza para la pala, pero yo digo que se... No más... Pero debería más tiempo. Así que, pues, así lo vamos a hacer con el pico. Quizás batallaremos más. Pero yo creo que perdemos menos tiempo. Así que, pues, de lo que les he estado comentando... Se me van las palabras otra vez. Entonces, ok. Pues, aquí estaremos en este juego. No sé cuánto tiempo, porque no tengo juegos nuevos. Quizás va a instalar juegos nuevos. Así va a ser. Pues, vamos a tener muchos juegos. Así que, bueno. No lo he perdido, lo haré así de grande, porque quizás me llevan mucho tiempo. Hacer la casa y, pues, los que tengan un poco de espacio vital. Bueno. Pues, yo creo que ya sería esto terminado. Y, pues, voy a talar madera. Este árbol que está tirado, está cayendo. Perdón, tengo que poner la lengua. Entonces, yo creo que ya tengo. Yo creo que lo voy a talar y talar. Vamos a talar y talar A ver, se viene a tu lado. Talar y talar y talar. Talar y talar y talar. Talar y talar y talar y talar. Talar y talar y talar y talar. ¿Y por qué jugaron ese? Yo lo dije, pues porque teníamos que, lo siento, no se derrumbó, no se derrumbó. ¿Lejamos leche o no? Estamos jugando, estamos la... Ve a ver si hay otro que tú quieras. Estamos jugando, como ya les dije, no estamos la... no... No me cargó el teléfono. En este... Pues... Pero... ¿Quién preferiría más agarrar? Ok. Pues vamos a estar... Pues... Así que... Vamos a poner un poco... Vamos a poner un poco de madera. Por que vamos a poner una cosa, por que ocupamos... Vamos a poner un poco de piedra procesada... Así que... ¡Mmm! A ver... ¿Cállate? No. No, no. No, no. No, no, no. No, no... No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Gracias.